A su estilo y por te señorial, a su acento amistoso y cordial. Con un entrañable amigo que no está acá, pero mandó a sus hijos, que era el ingeniero Hugo Martínez, a quien nunca voy a terminar de agradecerle lo que me apoyó en un momento que nos apoyábamos mutuamente y salimos con un proyecto de armar una empresa muy parecida a la que yo estaba en ese momento, que era tratar de generar una empresa más chica, que después terminó siendo más grande que la más chica. Así que bueno, mal no nos fue, pero el resto fue reclutar talentos humanos y creo que bastantes y muy buenos y gracias a ellos estamos acá. Sencillamente necesita de alguien que lo ponga en marcha, pero la realidad es que el día a día ha sido mucho más importante. Qué increíble, porque digamos que en estas dos décadas es como que se ha profesionalizado todo lo que es la cría vacuna, la terminación a corral, por cierto, el engorde de los cerdos ya no se hace en refrescaderos, en condiciones así nomás de campo. Creo que todo ha sido una sinergia de cosas, ¿no? Sí, tengo que decirte con cierto dolor que podríamos ir más rápido. Argentina podría estar bastante más rápido. O sea, no se compara el plano agrícola, por ejemplo, donde Argentina está hoy dándole elecciones al mundo, con el tema ganadero y el tema cerdo. Estamos un poco atrás en tecnología que algunos países vecinos. Hemos perdido mucho tiempo. Y en la parte de bovinos estamos bien, pero podríamos estar realmente mucho mejor. Es decir, tenemos una cuenta, cuesta que remontar, que es una cuenta pendiente para los próximos años y tenemos con qué. En el nivel técnico de asesoramiento estamos con qué. El productor está con algunos problemas que tiene que superarnos. Me parece que, asimismo, hay cierta ya profesionalización por parte del productor ganadero. No es el de antes. Hay un pequeño cambio. Se ven indicios de ese cambio y seguramente, dadas las condiciones que no tengo duda que vendrán, las cosas van a ser claramente mejores. ¿Lo ves así? Sí, el acceso a la información, básicamente generado desde la computación, todo lo que son información que ya se genera a una velocidad que no se la puede leer y que necesita, no solamente de una comprensión, sino de una búsqueda profesional de esa información, hace que el productor del futuro no tenga nada que ver con el productor del pasado. De hecho, no tiene nada que ver. Es decir, la persona que va a poder estar en el campo hoy, con mano de obra escasa, cada vez más rara para conseguir, calificada, va a tener que ser hipercalificado para poder manejar los niveles de productividad, productividad por hectárea, productividad por como se la mire, cada vez son menos, así que cada vez tienen que ser mejores. Desgraciadamente cada vez son menos. Ahora, Patricio, este cambio que se comienza a dar a partir de hoy en Tecnal, ¿crees que, digamos, viene a ser una suerte de, digamoslo así, de augurio de los cambios que van a ocurrir inexorablemente en el negocio ganadero en la República Argentina? Mirá, yo en realidad soy un tipo un poco escéptico de todas las cuestiones de su partición y sobre todo de las cuestiones de un optimismo infundado, digamos. Yo creo que nosotros crecemos al ritmo que crece este negocio y cuando te pasas de vuelta en el crecimiento, el negocio te recuerda que no deberías estar ahí. O sea que yo no me creo nada, digamos, en el sentido de que no estamos pensando en la Argentina potencia superproductora porque tengo unos cuantos años para ver para atrás por qué no fue esto, digamos, ¿no? Lo importante es que hay determinado nivel de estructuras que no pueden seguir siendo como eran en el pasado, somos muy conscientes nosotros de eso, somos muy conscientes de que tenemos que estar permanentemente reinventando la estructura. Y esto contesta esto, ¿cómo lograr eso? Ingeniero Rodrigo Rius es gerente general de Nutral en Uruguay, Nutral es Tecnal en Uruguay, ¿no? Sí, exactamente. Somos una empresa asociada con Tecnal, nos gusta decir que somos socios estratégicos y trabajamos mucho en conjunto. ¿Cuáles son las particularidades que tiene tal vez el productor uruguayo? ¿Semejante al productor argentino? Seguramente vos sabés esta diferencia, si existe. Sí, yo diría que son muy similares, son producciones muy similares. Hay algunas diferencias importantes a nivel del país que hacen la diferencia a nivel del sector productivo. No nos podemos olvidar que Uruguay exporta arriba del 70% de la leche y arriba del 70% de la carne, con lo cual nos obliga a un montón de situaciones desde el punto de vista productivo que hacen diferencia. Pero en general son productores muy similares. ¿En cuanto al producto que ofrece Nutral y el que produce Tecnal, ¿es básicamente lo mismo? Sí, yo diría que sí. Nutral en realidad en sus inicios estuvo muy orientado a lo que es la parte de cría, a la parte de producción de sustitutos lácteos para terneros. Eso fue el puntapié inicial de la empresa. Después se fue metiendo más en todo lo que son premezclas, concentrados, y productos similares a los que hace Tecnalo y acá. Estuvimos recorriendo hace poquito tiempo con la gente de Tecnal justamente lo que es Nutral allá en Uruguay y lo que es el productor, el engordador de haciendas en tu país y también lo que es el productor lechero. Y la verdad que nos vinimos, debo decirlo, con un poquito de envidia. Bueno, pero son momentos, son momentos. La verdad que nosotros en la etapa inicial, Nutral empezó en el año 2005, mayo de 2005. Tuvimos 5 o 6 años donde veníamos sistemáticamente a hacer visitas a productores argentinos y te diría que 3 o 4 giras por año con productores uruguayos porque realmente veníamos y aprendíamos mucho, nos gustaba mucho venir. Ahora lo estamos retomando, esas giras. Y el productor argentino es un productor que realmente nosotros lo hemos valorado porque muy avanzado desde el punto de vista técnico y además siempre se pudo adaptar a las diferentes situaciones que ha vivido la Argentina como país. Entonces creo que no hay que menospreciar. Nosotros hemos tenido un periodo muy bueno de 4 o 5 años donde hemos aprovechado los precios de los commodities, los precios de exportación de los productos que nosotros estamos produciendo, carne, leche, grana, y eso ha hecho que el sector haya avanzado con un vértigo muy importante. Pero son momentos, son momentos de los países y yo creo que por suerte Uruguay desde el punto de vista productivo lo supo aprovechar.